¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Llevo las gafas puestas, sí. Y rompemos... Lo digo para pillar un poco más de pasta. Pillamos un colirio, que tenemos dos. Reventamos las dos máquinas, los dos cajeros automáticos. Hay uno aquí y otro que está un poquito más para allá, no mucho más. Y también ahora que lo pienso, podemos utilizar un romperrocas y unas ganzúas. Ya puesto y hacemos la gracia completa. Y esto hay que rebajarlo y meter pinchos ahí, mejorar los pilares. Hay cosas para hacer aquí también, lo que pasa es que me da mucho palo también. Las cosas como son. Da mucho palo en recursos, ganzúas. Venga, vámonos. Ya verás tú que bien. Vamos a pillar lo que tiene este, lo que tiene la otra. Lo que pasa es que la otra no me acuerdo dónde está. Sé que está para allá. Está para allá. Hay que ponerse una carrita hasta encontrarla. A ver, tómate... Con este. 10 minutos. Y el colidio... El colidio dura 5. Dura la mitad. Qué cabrón. La ratilla. Y bueno, ahí te aseguras que lo abres el tiri. Venga. 1.154 pagos. Bueno, vamos a reparar la ballesta antes de que nos metamos en un lío más serio. Voy a buscar nidos. No sé si me parece una tonta, pero... Estamos sin plumas. No plumas, no virotes. No party. Nido, nido. 8 plumillas. Venga. Buenas son. El otro cajero dónde estaba. El Papa. El Papa and Pills. El Papa and Pills. No me acuerdo dónde estaba el cajero, tío. Ven allí. Ahí viene el Papa and Pills primero. Aquí no está, tío. Estaba el cajero, tío. Más para allá. Más para allá. Más para allá. Más para allá. Porque hemos gastado muy alegremente el... 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 El cajero. El cajero. Estando el cajero desesperadamente. ¿El negocio de allí puede ser? No. Dime que sí. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Mal. Menos mal. Aquí dentro hay otra cajita, pero claro. Aquí ponte a limpiar. Ahí hay una caja también. Mareciendo. Podemos acercarnos un momentillo y pillarlo. Uno que no quiere la cosa. Ahí hay una caja. Sí. Ya lo recuerdo. Está aquí. Aquí estaba seguro, tío. Ya no lo tengo nada claro. Sí. Vale, señora. Está muerto sola. Tiene por un rato. Vamos a abrir esta caja. Bien. Una arcilla que no tenemos. Que me haga... Ilusión, pero bueno. ¿Qué ha pasado? Te veo regular, amigo. Bueno. No parece que salga... Nada que sea realmente interesante. Bueno. Hay una cajilla más arriba, pero... Nada. Podemos seguir desmontando coches. Mucha historia. ¿Cómo no lo tiene? Cañán. ¿Juego te interesa? regular no lo siguiente no estoy a cuatro minutos de el bufo y esto estaría muy bien para saquearlo este o la ferretería que está más para allá el que sea lo que para que eso estará petadísimo de zombies no se ve bastante tranquila el problema es que esto es sencillo, se activa por scripts o sencilla te vas a una mierda a ver lo que nos dura el sigilo y adelanto que es muy poco por allá arriba voy a atizarle hay algunos más no es lo que quería hacer pero vale ¿en serio? con la bolsita sí que la quiero estamos sin virotes lo que lo tengo es madera creo que son las seis de la tarde pues ya ves tú el plan el plan un poquito más bueno en realidad no nos hace falta no, no, pero lo pillan eh, munición saeta ¿ocho? también hay algún nidito más, hombre así no vamos a ningún lado hola señora yo creo que tenemos una gallina por ejemplo que nos vendría muy muy bien una gallina por el tema de las plumas hay muchos sitios interesantes para meterte pero claro lo de siempre coméntate que ya verá después qué risa por favor hay bastante vergüenza cuando se pone y a fallar todo el rato es bastante vergonzoso yo no sé qué día los hago aquí pero bueno pues yo con misaya jejejeje espérate aquí campeón vamos va está deseando se quedaron en la parte de atrás ya no es tan atractivo este sitio uy, cuidado que aquí está la la de Kiri Antuku muchas gracias por ese follow se agradece un montón a ver la cancha que llevan perros ahora niebla fío menos para que un perro y me la lie sé que lo reventamos antes pero es que no me fío me molaría meterme ahí pero es que con esta build no podemos yo no sé si el que nos ha visto es Ferano ¿no? de orgullo parece que no yo estaba buscando nidos es muy curioso andaba buscando nidos y mira cómo ha acabado una gallina la madre jajajaja bueno bueno para buscar ahora básicamente esto una gallina pero aquí es un montón de plumas para poder hacer unos virotes de pirotes 23 ya está un poquito más las 7 y 20 las zonas con luz esto debía darnos una pequeña ventaja que no me va a servir de mucho cuando se han tibio los zombies claro por aquí parece que hay alguien este alguien no es un cadáver de estos pochos no hay un señor aquí uno o dos eso ya no molesta a nadie lo juría que no lo he visto así salgamos por el tema del script cuando te acerques ahí se activarán y tocarás salir corriendo con mucho sigilo que lleves hola mierda para vender básicamente mierda para vender mira parte de armadura interesante me he enseñado por allí no se si no se habrá visto pero serio creo que sí porque estamos en toda la luz ¿no? oh creo que todas las tonterías vamos a intentar activar esto activar esto ¿están activo por cómo cerrar la puerta o simplemente porque sí? ¿están activo por nosotros? ¿no? entonces a ver chico con el palo estamos a 16 y con el palo en el momento Cristo voy a con eso aquí no debería haber nadie más aquí no se va a enterar ¿eserio? ¿eserio? de esta forma lo podemos salir ya estoy viendo que esto es de tier 4 y no vamos a poder abrirlo entonces un poquito ¿a qué? ¿a qué? de esta noche no vamos a poder hacer nada con toda esta gente va a ser un tanto ridículo así que mejor tira para casa que ya vamos tarde juntos tenemos 3 con 3 puntos no hacemos nada nada de nada queremos subir de todo esto estaría muy bien subirlo pero claro vamos a buscar hasta por 40 segundos antes de ti el movimiento furtivo es un 20% más rápido el movimiento furtivo por cierto yo me puedo hacer mod no ¿verdad? ¿de amortiguar el ruido? no creo que no no lo tenemos todavía todavía más bilotes y si podemos nos hacemos más o sea más punta de flecha nos hacemos más bilotes si podemos es que no queda otra ¿qué hacemos por la noche? no tenemos nada que hacer aquí nada no hay nada de ponerme a minar sin taladro ni nada estamos a día 17 la hora es el 21 aún falta estoy viendo más por una gallina se debe quedar sin bilotes tenemos un control una de casualidad pero no está muy por la labor no es que nos venga muy bien lo vamos a meter aquí pero claro con tanto zombie fuera pues no no va bien no no va bien no ¿en serio? bueno creo que se ha quedado quieto porque se me lleve una joya gallina ¿qué es este? en esta zona hay demasiada luz eso no me gusta eso no es bueno para nosotros son ya las 2 de la mañana Gordy saluda me he cargado mierda ¿volvéis algún virote? estoy un poco tieso de virotes hola ay que se ha enfadado no te enfades hombre grande hay un inglese delante sería muy bien me gustaría saquear el sitio como se ha empezado a saquear aunque meternos por medio de la ciudad no creo que sea muy inteligente ¿por qué desaparecen cosas por la cara? no te mueras no te mueras no te mueras se la parió pues las plumillas nos vienen de luz enemigo ¡oh, encima es Feral! ¡no! ¡corre! ya solo me he metido un lío pero no porque corremos un montón sino menos mal que corremos un montón y él no corre mucho bien 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 me siento señor estoy ocupado corre corre tío jajajajaja bien cayó venga recarga tenemos una gallina para pelar llevarnos las plumitas muy importante eso ¡oh! lo que he visto por lo menos que no nos falte ahora mismo ahora mismo no ¿recita? no ¿recita? tampoco pasala adiós me interesa mucho pero la que no tengo está bien da un poco de mal rollo porque cualquiera el objetivo es atravesar la ciudad ¿se será Feral? no muchos edificios en bolones pero en esta build complicado para meterse en cualquier sitio pero pero de todo que llevo el vehículo encima para ponerlo y movernos vamos corriendo a todos lados y no sé por qué lo llevo encima debería haberlo dejado pero bueno es el que estábamos saqueando este sí este sí pues venga vaya que vamos en principio esta zona de aquí la hemos limpiado queda en la parte de atrás donde está el gordo aquí también y la zona sale ahí si sale alguien que tiene pinta que saldrá alguien claro bien bien ¿y ese señor de dónde ha salido? ¿y dónde hará salido ese señor? busco loot básicamente algo que se pueda vender caro encontramos alguna recetilla pues también básicamente hay que subir niveles ¿activa los zombies? misiones y tal paso ya hemos hecho tier 1 y tier 2 tier 3 como que ya de donde yo quiera el mundo ha despertado todo no hay ningún feral pues no hombre pues no he empezado con eso pero luego digo vamos a derivar ahí vamos a derivar al tema de agilidad de giro y tal jugando si nada más de fuego que no lo he hecho nunca y así pues variamos un poco no hay ningún vidre que me extraña pues si no hay nadie más nos vamos a por el loot hay gente que está vete a saber dónde señora mucho ruido mira mira dónde se ha metido esa parece que tiene prisa yo también tengo prisa no me voy a quedar aquí hasta mañana señora corre hay más hay más la fiestera dónde está uy spider y todo esos son los más asquerosos bien bien señor llega tarde tenemos por ahí ups hay nos llevamos el loot bueno que es lo que voy a buscar bueno de aquí no voy a que salga nada bueno parte de arco la parte de arco parte de arco parte de ballesta por qué sale eso de ahí qué raro qué tiene que ver aquí tiene que salir ropa armaduras y cosas esto tiene más sentido pero esto no sino de amortiguador eso está muy bien ventajita por aquí un arco de mierda esto no es una mierda también mira este pero este cualquiera lo rompe 10.000 A verlo por la vía rápida y ya está A ver que tiene Bueno, receta de munición Tampoco es que se hayan estirado mucho Puede decir que haya salido aquí lo más grande Va a ser un cofre curtido No me ha parecido muy curtido Bueno, bueno